El Comité Ejecutivo de Turismo de Pérez Ceredón continúa trabajando para conocer la oferta turística que tiene el cantón. Como parte de ese proceso se tienen identificados 400 emprendimientos turísticos, sin embargo la información es poca en cuanto a la ocupación. Por ello, con un estudio que espera desarrollar la Universidad Nacional en la región Brunca, se espera determinar esa cifra. Bueno, tenemos bastante realmente, tenemos ahorita como unos, por lo menos en emprendimientos turísticos, tenemos más o menos unos 400 identificados en todo lo que es el cantón, pero lo que sí no está tan claro ahorita, porque no tenemos tanta información, es con respecto a lo que son, en el caso de las empresas de hospedaje, por ejemplo, cuántas son las habitaciones, por ejemplo, que tenemos disponibles a nivel de todo el cantón. Eso es algo que está muy limitado en cuanto a información, entonces los datos que tenemos realmente no están tan claros, porque hablamos de 300 y algo de habitaciones disponibles y sabemos que son mucho más, pero esos son los datos que ubicamos de forma oficial a nivel de la información que tenemos del municipio. Eso es un trabajo que hay que avanzar en algún momento un poquito más para ver realmente cuál es la realidad de cada una de ellas, porque eso posiblemente se va a hacer con un trabajo paralelo con la Universidad Nacional, cuando se haga, digamos, el análisis territorial de todo lo que es el sistema turístico de la región Brunca, que ahí se está contemplando realmente levantar el tema de habitaciones y el tema, digamos, de emprendimientos turísticos en toda la región. De esos emprendimientos, muchos no están registrados. Todos están registrados, tenemos un poquito menos que están registrados, podemos estar hablando tal vez de unos 200 y algo que ya están registrados, debidamente registrados a través de la municipalidad en la parte de patentes. La mayoría de ellos aún no están registrados, son emprendimientos pequeños que están naciendo, que están surgiendo, pero que tienen un potencial muy fuerte, sobre todo en lo que es la parte de servicios y en la parte, digamos, de lo que son los atractivos con los que cuentan y de los esfuerzos que hacen cada uno, digamos, de sus dueños. Pero consideramos que inclusive el número puede ser mucho mayor, porque a nivel de cada uno de los distritos se conoce bastante poco. Cuando se llega a cada uno de esos sectores, nos damos cuenta que muchos no se han todavía documentado y que muchos son todavía iniciativas que están ahí en proceso de consolidación y que todavía no tienen, digamos, los permisos correspondientes, pero que están interesados en poder desarrollar la actividad. Pero sí tenemos muchos emprendimientos a nivel de toda la región que pueden ser futuros potenciales emprendimientos para lo que sería el desarrollo del cantón. En el Comité Ejecutivo esperan fortalecer alianzas con diferentes instituciones y organizaciones. Tienen dos cosas importantes. Una es el poder lograr fortalecer las alianzas estratégicas con aquellas instituciones que están trabajando en el tema del turismo a nivel de la región o a nivel del cantón. Eso por un lado, porque necesitamos concretar lo que es el plan de mercadeo, de lo que sería el plan como tal, pero también necesitamos concretar lo que sería la parte de productos turísticos y lo que serían las acciones estratégicas que deberíamos desarrollar a nivel del cantón. Eso es una parte que viene. Y esa es la que estamos tratando de consolidar en un taller futuro que estamos contemplando con el ICT para poder lograr definirlo. Solamente necesitamos la confirmación de las fechas en que en el momento se pueda desarrollar dicho taller. En este 2019 esperan que se lleve a cabo un taller con representantes del Instituto Costarricense de Turismo. Y esperamos que sea, digamos, antes de que finalice el año para poder tener claro, digamos, el rumbo a seguir a partir del año 2020 en este caso. Y lo otro que viene importante es poner en práctica la declaratoria de interés turístico a nivel del cantón, de la parte del plan de turismo, pero también la política pública, que es importante poder empezar a caminarla. Mucho es el trabajo que se hace para conocer los atractivos del cantón y que se le pueda dar una mayor oferta al turista.